Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Floridalma Cruz, reportando desde Fremont High School. Estoy aquí para entrevistar alumnos y maestros para preguntarles si tienen algún deseo para esta fiesta, como la Navidad y el Año Nuevo, que son una de las fechas más importantes, ya que todos tenemos un deseo que pedir para el año que está por llegar. Bueno, para esta fiesta, pues que haya menos violencia, porque siempre en las fiestas, siempre es donde uno sale y hace cosas malas, pues, sí, eso. Pues en sí no tengo ningún deseo en específico, porque a mí me han enseñado que siempre tengo que ser buena con las personas y dar y recibir es algo que tiene que ser importante. Así que deseo que todos mis estudiantes tengan unas bonitas fiestas, estar con mi familia y poder estar todos juntos. Me gustaría ir a Guerrero, donde yo soy. Tener un carro. Ah, es comprar los nuevos majestras de, creo, de Cristiano Ronaldo para jugar juntos. Estos fueron uno de los deseos de los estudiantes y maestros de la Escuela Fremont. Y gracias por acompañarles y les deseo felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!